Hola que tal amigos de Hola Manda TV, una marea de información, estamos en vivo y en directo una balacera acá en Costa Azul, ay Dios mío, vemos que corren, corren ay Dios mío santo amigos de Hola Manda TV, corre una mujer con un niño hay una persona en el suelo, balacera en Costa Azul amigos de este preciso medio de información terrible tengo los nervios de punta amigos de este preciso medio de información justamente acaba de ocurrir una balacera aquí en Costa Azul acaba de llegar la ambulancia del cuerpo bombero, miren ustedes, hay una persona tendida en el suelo escucharon ustedes los disparos, escucharon ustedes los disparos si, fueron alrededor de 10 disparos, ahí se ve que le conectaron una por la costilla el criminal fue corriendo por ahí arriba ¿lo venían persiguiendo? si, ahorita lo siguieron por los patrulleros ¿los patrulleros? si, si ¿cómo fue la cosa? ¿los criminales? dice que van siguiendo a los criminales por ahí arriba, no sabemos fue el 5 tiro, fue el 5 tiro ¿5 tiros? ¿5 tiros? ¿5 tiros? ¿iban persiguiendo a los policías? ¿iban persiguiendo a los policías? claro, 5 tiros le pegaron aquí adelante, 5 tiros mío 5 tiros lo que se escuchó más adelante ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¿y ahí están los familiares? amigos oiga, la persona parece que está muerta ahí, ¿no? no, se parece que está muerta, se parece que está muerta no, ya tiene minutos ahí en el... ¿20 minutos? más de 20 minutos, está en el piso, no ya le llegaron los golpes bomberos más de 20 minutos 5 tiros se escucharon, más de 15 tiros los familiares están ahí desesperados, amigos, mira, ay se arrodilla, ay, estaría muerta, estaría muerta de la persona está fallecido, está fallecido gritos desgarrador Dios mío oiga, falleció San Gregorio San Gregorio me parece ay Dios mío está aquí está aquí justamente al exterior de la farmacia San Gregorio en el exterior ay Dios mío, santo qué bestia, qué bestia Dios mío, la policía está ahí en estos momentos, amigos, la Manda TV escucharon como 10 detonaciones escucharon las detonaciones claro, como 10 tiros, 12 tiros sonaron andaba con un bebé y un niño de brazos claro, indientes le pegaron solo el mante al madrán ya, pero se desplazaba a pie sí, a pie estaba esperando a la esposa ¿qué trabaja en la farmacia? en un carro, dice que andaba ay, amigos, ya ha llegado otra ambulancia, amigos, de la Manda TV oiga, qué bestia qué pena, de verdad, miren terrible loco, corre acá ya no tiene signos vitales el cuerpo de bomberos de Manda acaba de decir que no tiene signos vitales los familiares están ahí llorando ya estaría muertos está muerto está de 15 minutos ya tiene más de 15 minutos ahí está muerto mirado en la calzada sí, ya hubo más de 15 más de 15, 20 minutos tiene muerto ya sí, ya está muerto ya no, no tiene no tiene por acá llega otra ambulancia, ve por acá llega otra ambulancia gracias ay, Dios mío Dios mío bueno acaban de dar por muerta a la persona que está aquí sin signos vitales el cuerpo de bomberos acaba de dar por muerta a la persona que está aquí baleada se indican las primeras versiones indican que él estaba con con un niño en brazos y estaría esperando a la esposa nos dicen amigos de la Manda TV son las primeras versiones son las primeras versiones amigos de la Manda TV más de 10 disparos más de 10 10 a 12 disparos ya en este momento la policía va a proceder a retirar a las personas amigos de la Manda TV ay Dios mío escuchen usted lo conoce lo conoce no, no, no venía la persecución muy dura ahí de verdad que lo hicieron ahí creo en cero con trabajo en la farmacia y llegaron a ¿cómo se trabaja acá en la farmacia? me imagino, no sé pero la diferencia que bueno las familias son familias son familias ok, perfecto entonces el personal del cuerpo bombero el personal del cuerpo bombero se marcha se marcha se marcha el personal del cuerpo bombero una vez que ya se ha dado por por fallecida la víctima amigos de la Manda TV la policía ya está acá también interviniendo y está tratando de acordonar el área amigos de este precioso medio de información son los instantes en que la policía interviene son está está Dios mío oiga una escena bastante hay un niño miren como lloran lloran amigos de la Manda TV los familiares al lado del cuerpo oiga estoy que tiemblo Dios mío la balesera incluso cuando yo pasaba por aquí se escuchaban disparos se me riza la piel oiga se me riza la piel de verdad fueron más de 10 detonaciones los moradores alegan que 15 cerca de 15 15 detonaciones era bala por todos lados las primeras versiones de los propios moradores es que la persona iba a pie estaba caminando ahí llegan más familiares ay Dios mío llegan más familiares miren ay Dios mío qué bestia qué pena de verdad es la hija está llorando es la hija porque dice papi levántate papi le dice amigos de la Manda TV Dios mío qué pena de verdad amigos de la Manda TV una bala acera una muerte violenta ay Dios mío mira ay Dios mío lloran al pie del cadáver amigos de la Manda TV las ambulancias continúan llegando continúan llegando más ambulancias ahí viene otra ambulancia amigos de la Manda TV otra ambulancia qué pasa hay más heridos entonces habrían más heridos habrían más heridos qué pasa habrían más heridos que hay otra ambulancia qué pasa qué pasa vamos a seguir hay un carro que a poco metros aquí hay otro incidente más adelante hay otro incidente hay otro incidente más adelante no hay otro incidente más adelante hay otro incidente más adelante no creo que quemaron el carro ah ya quemaron el carro ay Dios mío vean que han quemado el carro por allá dice oiga esto me llama la atención sobremanera qué hay por allá oiga aquí hay un vehículo por allá quemado cierto sí quemado por allá dos cuadras vamos hacia allá vamos hacia allá vamos hacia allá amigos de la banda te dicen que hay un vehículo quemado vamos a ver eso un vehículo oiga no solamente es el muerto dos cuadras más adelante hay un vehículo quemado dicen que quemaron el vehículo avancemos oiga hay una ambulancia yo corro más rápido que la ambulancia gracias a Tano gracias a Ignacio Tano que nos mantiene en forma a ver vamos a alcanzar la ambulancia oiga no solamente es el muerto acá también hay un vehículo quemado vamos a ver vamos a alcanzar la ambulancia ellos y el vehículo ya a pie a ver amigos de la banda te ve en vivo e indirecto no solamente es el muerto sino que también me dicen que hay un vehículo por acá quemado avanzamos huele a humo miren esto ahí está el vehículo miren ay Dios mío a dos cuadras del muerto un vehículo quemado avanzamos esto huele a humo vamos por acá en vivo ya en directo se está quemando el vehículo miren ay Dios mío vamos por la escena escena amigos la banda te ve espeluznante lo que ocurre por acá no solamente es el muerto también hay un vehículo dicen vamos a ver que mismo ahí está el vehículo todavía en llama miren todavía en llama ahí está el vehículo luego de haber asesinado a la persona estamos escuchamos hasta los disparos le cuento en vivo y en directo continúan las llamas vivas de este vehículo que prácticamente sería parte del crimen a dos cuadras aquí un muerto bala y bala por todos lados y lo que podemos observar acá es un vehículo quemado amigos de Hola Manta TV en vivo y en directo miren ustedes las llamas continúan vivitas mientras que el cuerpo de bomberos trata de apagar las llamas esto si es impresionante amigos de este proceso medio de comunicación compartan es el único premio que he pedido para mantenerle siempre informado oiga esto de verdad ya parece de terror prácticamente a una cuadra un vehículo incinerado y a una cuadra de aquí una o dos dos cuadras de aquí una persona muerta abajo ¿qué pasa aquí? ¿dónde están? el puerto es abajo la principal ahí en la la San Gregorio de allá venimos ahí está el muerto oiga la ambulancia ¿qué pasó? miren según la ambulancia las llamas vivitas amigos yo las mando a TV un vehículo en llamas un vehículo en llamas y a una cuadra de aquí una persona muerta miren ustedes amigos de este proceso oiga ahí está ay Dios mío oiga esto parece de película esto es mejor que ni en Netflix ni en Netflix ves estos capítulos interesantes ni en Netflix amigos de la manda TV esto es de película un vehículo incendiado miren ustedes ni en Netflix amigos de la manda TV miren Netflix amigos de la manda TV como podemos observar el vehículo sigue prendido en llamas el vehículo sigue en llamas y a una cuadra de aquí amigos de la manda TV a una a una cuadra de aquí vean y a una cuadra de aquí amigos de la manda TV miren a una cuadra de aquí amigos de este proceso de la manda TV hay una persona muerta tirada en la calzada a dos cuadras de aquí amigos de la manda TV tranquilo ya me voy ya me voy bien amigos de este proceso de la manda TV bueno ya la policía pide que nos retiremos insisto el carro sigue prendido en llamas la policía pide espacio para poner la cinta coronada pero miren ustedes amigos de este proceso de la manda TV oiga impresionante ni en Netflix ves estos capítulos insisto ni en Netflix ay Dios mío yo estoy que que tiemblo de los nervios amigos de la manda TV bueno bien por acá piden que se retiren para que no afecte el humo amigos de este proceso de comunicación en vivo y en directo a ver mira en vivo y en directo amigos de la manda TV a ver una moto una moto todo bien todo bien aquí la banda vamos a ver si una moto los lleva amigo llévenme a la escena si me llevo a la escena vamos a la escena vamos a la escena miren amigo de la manda TV en vivo y en directo ahí está la gente el populacho amigo de la manda TV Gerardo dice la gente Gerardo en vivo y en directo amigos de la manda TV aquí gracias a la movilización ¿cuál es su nombre amigo? Carlos gracias a Carlos que nos está llevando en su motocicleta vamos a regresar a la escena del crimen vea oiga ni en Netflix ni en Netflix ve estos capítulos aquí ven ni en Netflix ve estos capítulos amigos de la manda TV a dos cuadras un carro quemado incinerado llegamos cuando todavía estaba alguien en llama y a dos cuadras aquí miren ustedes amigos de la manda TV una persona muerta tirada en la calzada a escasos minutos bala por todos lados Gerardo dice la gente por acá amigos de este percioso medio de información en vivo y en directo y regresamos a la escena de crisis miren ni siquiera en Netflix amigos de la manda TV miren ustedes pero ni Hollywood gracias compa gracias Carlos ahí está todo bien todo bien todo bien ahí está la gente de la manda oiga ni en Netflix ni en Hollywood ves estos capítulos a una escuadra amigos de la manda TV está la bala aquí está Ignacio llegó Ignacio antes un día amigos de este percioso medio de información todo bien oiga ni en Netflix ve estas películas una película no me enfoque el muerto cuidado me clausula Facebook de lejito nomás amigos de este percioso medio venga por acá a ver no tiene que enfocar a ver yo le enseño más o menos así en vivo y en directo amigos de este percioso medio de información claro los pies por acá a ver este es el panorama que sigue por acá amigos de la manda TV en vivo y en directo listo listo no estamos repelando la cinta que está coronada listo muchas gracias ahí 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 listo ahí en vivo y en directo amigos de la manda TV insisto este es el panorama que sigue por acá miren los rostros de asombro amigos de la manda TV ahí están los rostros los rostros de asombro las personas preocupadas esto es en el sector costa azul amigos de la manda TV en vivo y en directo miren ustedes ni en Netflix ni en Hollywood ves estos capítulos que ves en hola manda TV en vivo y en directo esto no es actuado esto es la vida real acá en la ciudad de Manta oiga una trama bastante fuerte y el drama que sigue sobre todo por las personas que están bastante asustadas yo estoy que tiemblo de los nervios oiga miren miren esto ahí están las personas los familiares llorando prácticamente sobre el cuerpo amigos de la manda TV el carro sí ahí está acabamos de venir de ver otra escena también espeluznante un carro quemado a escasas dos cuadras de aquí pudimos pudimos grabar en vivo y en directo pudimos transmitir en vivo y en directo las imágenes las llamas como el carro estaba prácticamente encendido oiga esto es Manta ahorita esto es Manta esto es Manta amigos de Ola Manta TV amigos de Ola Manta TV ahí está gracias compa ahí está los fans de Ola Manta todo bien ahí está la gente amigos de Ola Manta TV en vivo y en directo oiga miren son escenas de agarradora escenas mande un saludo para aquí mande un saludo son escenas de agarradora amigos de Ola Manta TV oiga bastante fuerte amigos este video me dio información esto ocurre en los exteriores de la farmacia San Gregorio en todo el semáforo de la Costa Azul miren en todo el semáforo entre Costa Azul y la pradera ahí está cerca del subcentro amigos de este preciso media información oiga que bestia de verdad que estoy que tiemblo me da mucho dolor como dice la hija sobre el cadáver del papá papi dice papi presentamos imágenes solamente de arriba porque debajo no podemos a ver quien quiere que quiere que quiere que quiere ahí hay chompado acá a mí no me detiene que vamos que quiere oiga en vivo bien directo bien son los son los instantes amigos de este proceso de media información en que la policía interviene miren la policía interviene amigos de este proceso de información oiga insisto yo no he visto estas escenas ni Hollywood pero quien me escribió estas escenas unos capítulos bastante espeluznantes bastante fuerte las escenas la persona está ahí el cadáver está ahí a un costado de la vía en toda la vereda en los exteriores de la farmacia de San Gregorio ahí está el cadáver los familiares los familiares están llorando postrados sobre el cuerpo miren hasta donde puede enfocar ahí están familiares llorando postrados sobre el cuerpo amigos de Hola Manta TV no puedo enfocarles más porque si no Facebook me censura ahí está ahí está el cuerpo y ahí están los familiares amigos ahí está la policía interviniendo amigos de Televisión en vivo y en directo son los instantes son los instantes amigos de Hola Manta TV en que se viven estas escenas bastante fuertes compartan es el único premio que pedimos para mantenerles siempre al día en la información compartan es el único premio que pedimos para mantenerles informados amigos de Hola Manta TV en vivo y en directo en vivo y en directo amigos de este proceso me dio información los instantes en que claro tiene que ponerla más afuera pues la cinta amarilla quiere decir que hasta ahí puede llegar nadie nadie está abusando señor pero señor ahí está la cinta para hacer el trabajo periodístico para lo único que valen para andar haciendo huevada nomás de policía para dificultar el trabajo sí para dificultar el trabajo periodista nomás que valen nomás lo que pasa es que eso es abuso eso se llama abuso abuso del uniforme sí porque realmente yo no le estoy haciendo nada él se vino a poner en ese lugar yo estaba ahí y él vino empujando a ponerse ahí así es yo la tengo bien puesta con usted tampoco con usted no es tenga la bondad la tengo bien puesta tenga la bondad usted no sea irrespetuoso también primero porque yo tengo derecho a que usted me respete como mujer como mujer primero y segundo porque yo también estoy haciendo mi trabajo hay dificultad por acá para hacer el trabajo periodístico amigos de la manta tv bueno de verdad nosotros lo único que queremos es contar lo que está sucediendo amigos de presión de violación si estás controlando eso si estás controlando eso hazlo eso estoy haciendo si lo andas pues mira todas las personas si estás controlando eso hazlo si solamente a los periodistas no 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 le estoy diciendo a todos no no a todos no allá están personas que están incluso pasando a mí no me estás tocando a mí no me estás tocando no me pongas el micrófono en la cara así pero te estoy preguntando por qué no vas allá a controlar hay dificultad acá para hacer el trabajo periodístico amigos de la manta tv en verdad que a veces se comportan así nosotros vamos a Puerto Viejo y en Puerto Viejo se trabaja de los más lindos en Puerto Viejo se trabaja perfecto la policía coordinada con los periodistas porque estamos del mismo lado estamos en el mismo equipo pero sin embargo muchas veces se hace ese tipo de cosas en donde se trunca el trabajo periodístico miren miren lo que pasa miren 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 lo que pasa miren qué quiere la policía no pero qué pues nos vamos acá o nos vamos acá porque que se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo es impresionante que se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo vamos por allá vamos por acá nosotros respetamos el trabajo de la policía es una loable la labor que hacen ellos respetamos admiramos el trabajo policial de verdad pero muchas veces truncan el trabajo amigos de la Manda TV miren muchas veces esto es lo que pasa muchas veces esto es lo que pasa amigos de la Manda TV se envió el directo oigan esto es lo que pasa muchas veces amigos de la Manda TV pero bueno somos respetuosos somos respetuosos el trabajo de la policía amigos de la Manda TV amigos directos todo bien saludos saludos ahí Saludos a la Alamante TV Amigos, en vivo y en directo Ya la policía expande el radio de acción Insisto, somos respetuosos el trabajo de la policía Bueno, lo que podemos observar Es la escena de un crimen Acá lo que se escucharon fue disparos Preliminalmente los moradores han dado Han dado declaraciones en donde se indica Que le estaba esperando a su esposa con un niño en brazos Es lo que indican de primera mano Pero no se dice más Acá a dos cuadras de aquí hay un carro que está Prendido en llamas, por eso el cuerpo de bomberos pasa con su Contingente para apagar el carro Ya fuimos por allá y regresamos Es decir, un incendio, un asesinato El carro no se sabe si sea de los criminales O del fallecido Es toda una película, le cuento Ni en Netflix ves este tipo de capítulos Pero son capítulos que van a tener prácticamente una buena temporada En donde no sabremos cuándo será el desenlace En la víctima 31, si no me equivoco Más de 30 muertes ya violentas acá en la ciudad de Manta En lo que corresponde Manta, distrito Manta Y con esto se convierte en la ciudad con más crímenes violentos durante el 2021 Una pena no, una pena que noticias negativas Manta encabece esta situación Exactamente, ya las cifras ya se están escapando de las manos Y ya las autoridades han pronunciado Imagino que va a haber un plan de acción en respuesta a esta situación Muy bien, gracias En vivo y en directo en vivo, amigo Un saludo, ¿para quién le saludo? Un saludo para mi cuñado Cheo de la cara de Manta Saludos en vivo y en directo también, amigos de la Manta TV Son los instantes en que la policía interviene Bueno, no vamos a cuestionar De verdad que insistimos Por acá está Belén Mendoza también recabando información Está Belén Mendoza por acá recabando información Porque está la inspectora de la DCT En vivo y en directo Insisto, un saludo fraterno para el alto mando policial Bueno, somos respetuosos de la policía Pero a veces hay miembros de la unidad Que en realidad truncan el trabajo periodístico Miren, ¿qué problema hacemos aquí? No hacemos ningún problema Nosotros simplemente informamos el panorama Informamos el panorama de lo que sucede acá, amigos de la Manta TV Escuchemos en estos momentos a Rodi Vélez Lo que estaba indicando es Del incendio de este carro Se presume que haya algún tipo de vinculación Ahora, ¿cuándo se sabrá la verdad? Cuando ya la policía Los familiares corroboren e informen De quién es el vehículo Pero a escasamente dos cuadras de aquí Está el carro que arde en llamas Ya los bomberos llegaron Ya tengo entendido que han sido sofocadas las llamas Y ahora la policía está tratando De alguna manera Conocer qué vínculo tiene el vehículo en llamas Y la persona que está acá sin vida Sobre la vereda En lo que es la calle principal De la ciudadela Costa Azul Casi saliendo A lo que es La vía Manta Rocafuerte Están revisando allí este vehículo También Hay familiares De la persona que está sin vida Llorando Por la muerte repentina Y trágica Están revisando también La policía está revisando el vehículo No sabemos Cuáles serían las razones Pero están revisando No se sabe si el ciudadano Que está sin vida acá Habría andado en ese vehículo Porque al llegar familiares Indicaron pues Que El vehículo También tiene relación A este fallecimiento De manera Violenta Si no me equivoco Estamos sobre el número 30 De las muertes violentas Acá En lo que corresponde Al distrito Manta Lo que corresponde Al distrito Manta Sería La muerte número 30 Si no me equivoco Situaciones que estamos reportando Desde la ciudad De Manta Oiga, terrible Al Saber Que Esta ciudad En la que nos acoge En la que vivimos En la que trabajamos En la que luchamos Está encabezando En la provincia La ciudad Con más Crímenes La ciudad Con más crímenes Es acá Manta En este caso Transmitimos Desde La calle Principal De la ciudad De la costa Azul Como vemos por acá Hay un sinnúmero De negocios A esta hora Cuando ocurrió El hecho Algo más De la De las 7 de la noche Aún estaban Todos abiertos Obviamente Por seguridad Por cualquier situación Cualquier novedad Que se vaya a dar Han empezado A cerrar Cada uno De estos negocios Incluido La farmacia Donde En la parte externa Ocurrió Este crimen Pensábamos Retirarnos Tranquilo Esta noche Ir a descansar Pero mire Como las situaciones Cambian La agenda Y tener Que registrar Pleno martes Ni siquiera Mediado de semanas Y ya se registra Un crimen Más El carro Ha sido incendiado A dos cuadras De aquí Pero el vehículo Que está allí También sería De familiares Del fallecido En estos momentos Se retiran Se van a retirar Se subieron Y Cuidado Cuidado Atropellan Bien Van A esperar Van a esperar Al vehículo De medicina legal Para que su cuerpo Sea trasladado Al centro De ciencias Forenses Donde se le practicará La necroxia De ley A esta persona Que ya se sin vida En la vereda Acá en la calle principal Del sector Costa Azul En la ciudad De Manta Una transmisión Que se genera Son los instantes Amigos De Hola Manta Te ven Que la policía Ya ha ampliado El red de acción Para poder intervenir Amigos Este proceso Medio de comunicación En vivo Y en directo Cuando hay Una persona Tendida En la calzada Hay una persona Tendida En la calzada Amigos De Hola Manta TV Que Facebook Me Se asesura No puedo hacerle así Porque Facebook Me Me sanciona Facebook Entonces amigos Hola Manta TV En vivo Y en directo Son los instantes En que La policía Interviene En un Crimen Nuevo crimen Nuevo hecho de sangre Acá en la ciudad De Manta A balas Se escucharon Múltiples detonaciones La vemos personal Especializado De la policía Por aquí Amigos de Hola Manta TV En vivo Y en directo Contando lo que ocurre Por acá De verdad que Todavía siento nervios Yo estaba cerca De aquí Amigos de Hola Manta TV Y vean Por acá mandamos Unos saludos En vivo y en directo Desde la escena del crimen De Hola Manta TV En vivo y en directo Desde la escena del crimen Dejamos a un lado Dejamos a un lado los nervios Y comenzamos ya A lo nuestro Transmitir Una situación Bastante fuerte Yo insisto En las palabras En que ni siquiera En Netflix Puedes ver este tipo De capítulos Ni en Hollywood Ves estas películas En vivo y en directo Acá no hay nada Actuado Acá Les contamos Un crimen Un crimen Bastante Espeluznante Sobre todo Porque involucra Un carro Incinerado Un carro Dos cuadras Aquí Estaba ardiendo En llamas Amigos de Hola Manta TV Ardiendo en llamas Podemos inclusive Transmitirlo también En vivo y en directo Compartan Es el único premio Que les pedimos Para mantenerles Siempre al día La información Que ustedes compartan Compartan Para nosotros también Estar 24-7 Activados Y siempre Manteniéndoles al día En la noticia De verdad que Nos causa consternación No solamente A mí Sino que a toda la población Enfóquenme en los rostros Miren Rostros de preocupación Amigos de Hola Manta TV Rostros Bastante De bastante consternación Como podemos observar Ellos también buscan Explicación Acá A este nuevo Crimen violento Un hecho de sangre Registrado En la vía Entre la vía Costa Azul Y la pradera Justamente en el sector Costa Azul Es esto Costa Azul Pero la vía Que conecta Hacia la pradera En plena vía principal En los En los exteriores De la farmacia San Gregorio Por acá los saludos Están fuertes Por acá Amigos Ay Dios mío Santo Esos saludos Amigos Dios la mañana En vivo y en directo Miren ustedes Bueno En todo caso Acá En los exteriores De esta farmacia San Gregorio Abajo Ahí está Amigos de Hola Manta TV Una persona tendida En la calzada Mientras la policía Está haciendo lo suyo Interviniendo Por acá dicen temblor También hay temblor Madeline Holguín Dice no Saludos también Para quienes se conectan A esta hora Leonardo de Mera Cuando dejan Estar tranquilo Dice Ale con arroz Dice En vivo y en directo ¿Qué temblor dice? Temblor Temblor Yo no he sentido temblor Bueno en vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Compartan Es el único premio Que pedimos para mantener Siempre al día La información Déjenme No cargo el teléfono Para verificar el temblor Saludos para el mejor Por acá están los saludos Fuertes Saludos para Huele 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 Maja Maja Estos saludos Por acá están bastante fuertes Los saludos de los fans De Hola Manta TV En vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Temblor 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 porque yo estoy Que tiemblo Estoy que tiemblo Amigos de Hola Manta TV No he sentido temblor Pero yo estoy que tiemblo Porque de verdad Que es bastante desgarrador La escena que vemos acá Bastante desgarradora Es pelunante Sobre todo jamás había vivido Algo tan fuerte Como lo estoy viviendo ahora Que es ver a escasas cuadras Escasas dos cuadras Ver a un carro incendiado Con las llamas allí vivitas Y acá en la vía principal Un cadáver en la calzada Prácticamente una información Que estaría conectada Estaría conectada Tendría relación El carro incinerado Dos cuadras El carro incinerado Dos cuadras aquí Tendría relación Lo supongo yo Amigos de Hola Manta TV Vamos a actualizar Las estadísticas Gerardo Para todos nuestros televidentes Es el número 32 Uno más 32 en lo que Distrito Manta corresponde Y 136 En Manaví Esa es la estadística Lo que demuestra Que es una provincia Violenta Ahora La información que maneja La policía Es que La mayoría de estos casos Tendrían Relación Con El narcotráfico Eso es lo que Dicen Los Las fuentes Policiales Que tenían relación O tendrían relación A hechos Vinculados Al narcotráfico 32 Fallecidos Por muertes Violentas En lo que corresponde Distrito Manta Que es Montecristi Y Jaramillo Mientras que En la provincia De Manaví Es el número 136 Imagínense Una cantidad Bastante elevada Amigos Bastante elevada Dice Roddy Vélez Amigos De Hola Manta TV Pero sobre todo También la segunda ciudad Que sería El Carmen Es lo que Tenemos entendidos Amigos De Hola Manta TV En vivo y en directo Oiga Son los instantes En que La policía Interviene Personal especializado De la policía Amigos De Televisión Medio de información Ay Dios mío De verdad que Son escenas Bastante desgarradoras Bastante fuertes Nos llama La atención Sobremanera De todo lo que está sucediendo Acá Y De verdad que La ciudadanía Está En estos momentos Bastante aterrada ¿Qué pasa con el audio? Estamos bien Estamos recontra ¿Qué bien con el audio? Perfecto Perfecto Con el audio Amigos De Hola Manta TV Ay Dios mío Santo Esos saludos Que envían por acá Nos arranchan prácticamente El micrófono Para enviar saludos Pero nosotros Estamos aquí Aquí transmitiendo En vivo y en directo Amigos De Televisión Medio de información En vivo y en directo Miren Bueno Ya van a buscar Los indicios balísticos En estos momentos Amigos de Hola Manta TV En los instantes En que Los Los moradores Observan Observan Atentos Silenciosos Callados Rostros Preocupados Amigos de Hola Manta TV Como podemos observar allí Miren Bastante Temerosos De lo que está sucediendo Hoy acá Amigos de Hola Manta TV Dios mío santo Yo sigo con los nervios De punta Por acá está Ya va Criminalística Activa ya sus Marcas Para empezar A marcar Los indicios balísticos Activa sus conos Amigos de Hola Manta TV No sabemos si son conos De plástico De metal Pero por acá me dicen Que son de metal Yo pensaba que eran De plástico Los conos En todo caso Créanme que estoy Bastante Bastante nervioso Todavía por Lo que acaba de ocurrir Acá amigos De este pretenso Medio de información ¿Qué pasa con el audio? El audio Tenemos buen audio Buenísimo Buenísimo el audio Están que lo amagan Acá Ignacio Tenemos buen audio Nombre del fallecido Nombre del fallecido Todavía no tenemos El nombre del fallecido Amigos de Hola Manta TV Sin embargo Podemos decirles que Nosotros Llegamos en vivo Y en directo Gracias a Confinances S.A. Almacene la gana Confinances S.A. S.A. Eso parece un Centro Comer Centro Comer Ay Dios mío Por acá me hicieron confundir Con una policía Que me mandaron acá Tienes que facturarme Esa policía Tienes que facturarme Bien En vivo y en directo Gracias a Confinances S.A. Queda en la avenida 24 y calle 20 Confinances S.A. Finances tu vehículo Ya sin trucos ni trampas Te lo llevas Enseguida Paga el radio Te lo llevas Amigos de Hola Manta TV Las mejores hamburguesas De la ciudad Están en Bravo Burger Las mejores hamburguesas De Manta Bravo Burger En el barrio Miña Y avenida Circulación Diagonal Voy acá Amigos de Hola Manta TV Oiga Por acá seguimos transmitiendo Insisto Son los instantes Son los instantes En que la policía Intervina acá Un crimen más Se habla de 136 muertes En toda la provincia De Manaví De 32 muertes En Manta De manera violenta Y esta toma una connotación Un tanto diferente Porque viene acompañado De otro incidente Que es A escasas Dos cuadras aquí Como podemos transmitir Al inicio de él en vivo Estaba un carro Prendido en llamas Amigos de Hola Manta TV Prendido en llamas Un saludo para la beñaña Hernando Ay Dios mío Por acá también empiezan Empiezan los cuñados A mandar los saludos Dicen amigos De este preciso medio de información Decirles que llegamos Gracias a luces y sonido Eduardo Parrales Luces y sonido Eduardo Parrales Encuentras en el Facebook Como Eduardo Parrales De todo Matrimonios Quinceañeras Bautizos Todo evento social Lo animas con Luces y sonido Eduardo Parrales Y créanme Será inolvidable Luces y sonido Eduardo Parrales En vivo directo Supermarket Casanova Eso parece un centro comercial Supermarket Casanova Acá en la calle 13 Y avenida 12 El día de hoy Y todos los días De esta semana Promoción especial Veinticuatro bielas A solo quince dólares Que ganga Voy yo salgo Bueno Salgo de aquí Voy a ver si me refresco un poco Porque estoy bastante nervioso A ver si me compro quince bielas Por Veinticuatro bielas Por quince dólares Amigos de Hola Manta TV Por acá están Vamos a escucharlo A Rodival en este momento Actualicemos información Porque esto es importante Para nuestros televidentes Que están siempre conectados A esta señal Conocer Que es lo que ha pasado Podemos hacer un resumen En cuanto a las estadísticas Número treinta y dos Número de treinta y dos Es la persona que está aquí En cuanto a muertes violentas En el distrito Manta Que corresponde Treinta y nueve Manta Ciento treinta y seis Maravilla Ah mire 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 Se va actualizando Porque es que A diario ocurren muertos Y nuestras estadísticas Van variando Treinta y nueve Treinta y nueve En Manta Montecristi Y ahora mismo En el distrito Correcto Y ciento treinta y seis En la provincia De Manaví Allí sí Actualizados los datos Vamos a sacar los lentes Por acá A ver si Ignacio Me ayuda En el bolsito chiquito En el bolsito pequeñito Por aquí Vamos a leer Vamos a leer los mensajes ¿Para qué dice? Cuéntame Orle y Cañarte Gerardo No me pones al día ¿Qué necesita saber hoy Orle y Cañarte? A ver Lo vamos a resumir Lo vamos a resumir El cuento Porque por acá están Personas que recién se conectan A ver aquí Ocurrió hace escasos Treinta minutos Una balacera Era bala por todos lados Amigos de la Manta TV Pum 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 Oiga por todos lados Bueno vale un poquito de humor En medio de una tragedia Pero bueno En vivo y en directo Oiga Bala por todos lados Y los moradores Salieron asombrados Asomaron a sus ventanas Y se encontraron Con que había un cadáver A la calzada En los exteriores De la farmacia San Gregorio Luego salía humo del cielo Humo salía No sabían de dónde Y era que a escasas dos cuadras Aquí había un carro Que ardía en llamas Amigos de la Manta TV Ardía un carro En llamas Y al parecer Tendría conexión Tendría conexión Amigos de la Manta TV Con este hecho violento Por acá están Los fans Que envían saludos Bastante fuertes Amigos de la Manta TV Casi que nos arranchan El micrófono Para hacerlo Nosotros estamos en medio De la multitoga Amigos de este proceso Medio de información En vivo y en directo Bueno Comprenderán Entenderán Amigos de la Manta TV Saludos para mí A Fernández Macías Gerardo ¿Cómo se llamaba el fallecido? No tenemos aún el nombre Le cuento Pero entendemos Que estaba esperando aquí A su esposa Según versión de los moradores No se sabe que mismo Si lo andaban buscando Si lo tenían casado Pero al parecer Se trataría de un caso Más de sicariato Ahora Había una persona Con uniforme De la farmacia San Gregorio Que salió Y estaba pendiente De la situación Significa que tendría Alguna relación O parentesco Con la persona Se especula Se especula Y quizás esta información Es errónea Se especula Que sería la esposa A la que estaría esperando Que trabajaba en esta farmacia Amigos de la Manta TV No se sabe muy bien El asunto Pero después llegaron Familiares Que lloraban Tendidos sobre el cuerpo Llegó la propia hija Que postrado Al caráver Más de 40 años Tenía llantos Llantos De verdad Desgarradores Ahora La persona que está fallecida ahí Supera los 38 años de edad Que es lo que sabemos Acá ahora Miren Miren Este detalle interesante Apúnteme ya Ignacio Lo que hay arriba Allá hay un ojo de águila No vale No vale No vale No vale No vale No vale Mejora la cámara Que tiene la Ester Ahí hay un ojo de águila Ahí hay un ojo de águila Pero me dicen por acá Que no sirve el ojo de águila Amigos de la Manta TV En vivo Y en directo Miren Los moradores por acá Ahora acá hay otra cámara Ay Dios mío Ahora En la farmacia parece que hay otra cámara Dentro de la farmacia No hay una cámara Acá hay otra cámara Miren Hay otra cámara Pero está apuntando hacia allá La cámara Allá hay otra cámara también Bueno Ojalá hay las cámaras Si las cámaras públicas no sirven Imagino que las propiedades privadas Sí Ojalá Ojalá Y no estén averiados Amigos de la Manta TV Pero Hay cámaras por acá Que quizás podrían Conllevar A armar este rompecabezas Va a ser bastante complicado Bastante difícil Considerando que Ya han habido otros Eh Acontecimientos Similar a esto Amigos de la Manta TV Que Hasta el día de hoy Se puede dar con el paradero De los verdaderos criminales Entonces Estamos en vivo y en directo En vivo y en directo Vamos a ver que pasa Son los instantes Insisto en que la Policía Nacional Genera acciones Está aquí Interviniendo oportunamente Para Eh Realizar el procedimiento Que en estos casos Se Hace Se realiza Amigos de este Proceso Medio de Comunicación En vivo y en directo En vivo y en directo Donde la información Lo merita Ahí estamos nosotros Compartan Es el único premio Que pedimos Para mantener Informa Oigan Que corrida Que me pegué La corrida Que me pegué Pero gracias Que estoy en forma Gracias Que vamos Al Ignacio Tanos Ahí en La parroquia El Alfaro Queda Ignacio Tanos Amigos de la Manda TV Por acá Dice que Ignacio No va al Ignacio ¿Usted se va al Ignacio? Ya cualquier De otro lado nos metemos ¿Está flaco? ¿Está flaco? Le falta Ignacio ¿Verdad? Esa pirulino ya Pura paja Ay Dios mío La gente por acá No perdona No perdona La gente por acá Amigos de la Manda TV Pura paja Dice Ignacio Dios mío Indirecto Bueno Ay Dios mío De verdad Bueno Volviendo a la noticia De verdad Que tristeza Que tristeza Amigos de la Manda TV Son instantes En que La policía Está procediendo Amigos de este proceso Médico de comunicación Son situaciones Bastante fuertes Bastante dolorosas Son escenas Que pocos Se veían por este sector Nos dicen Amigos de la Manda TV Miren los moradores Son Allí al fondo También hay moradores Que están también Miren ahí están Al fondo hay moradores allí Como ustedes pueden observar Que también están preocupados Con brazos cruzados Amigos de la Manda TV Dios mío santo Temblor dice la gente Temblor dice también Otra vez temblor Pero es que yo soy el que estoy Que tiemblo Yo soy el que estoy Que tiemblo del miedo Aquí amigos de la Manda TV Gerardo y el niño de 12 años Que estaba junto al señor El niño sí Ahí había un niño De unos 12 13 años Pero no tenemos cara La película Pero sí sabemos Que una de las personas Que estaba allí Estaba prácticamente La hija Que había llegado La hija había llegado Ahí a mí Amigos de la Manda TV Porque claramente decía Papi Levántate Tú no estás muerto Son palabras fuertes Palabras que de verdad Daban ganas de llorar Entonces Eso nos hace Prácticamente Conocer a nosotros Que ella era la hija Por lógica Pero el niño Sí lloraba Frente al cuerpo Y también presumimos Especulamos Que también se elijo Pero no sabemos A ciencia cierta Si información se altera Amigos por acá Continúan enviando saludos Amigos de la Manda TV Los fans que están apostados Por acá Amigos de este Presumido de información En vivo y en directo Amigos de la Manda TV En vivo y en directo Miren Son los instantes Vamos a ver Si hacemos un panorama Vamos a ver Si son panoramas Pero a ver cómo está la cosa Amigos ahí Despida seguido los fans Despida seguido los fans A ver Enfoca Enfocer Enfocer Salud a los papilolinos Ahí están Ahí están Se despiden los fans Vamos a hacer un panorama Por acá Amigos de la Manda TV Están fuertes los saludos Por allá Amigos Este presumido de información Vea que está Vamos Vea Hágansele 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 un poquito La cámara Ignacio Ustedes caminan Como que sin nada A ver Ahí No me voy a hacer gritar La culebra No me voy a hacer asustar Amigos de la Manda TV Acá estamos como que más cerca Mira aquí estamos Frente al cuerpo Aquí amigos de la Manda TV Están las personas por acá Postadas Ustedes pueden observar Este es el panorama Que se ve por acá Miren Rostros preocupados Bastante consternados Amigos de este proceso Medio de información En vivo y en directo Miren Está también la policía Al fondo La policía especializada Interviniendo aquí Oportunamente Miren Son rostros de preocupación Hay una escena Bastante fuerte acá Y ellos también Buscan explicación A qué es lo que está sucediendo Amigos de este proceso Medio de información Están ellos bastante preocupados Están en este momento Observando la escena Ahí está Al frente Hay prácticamente Un cadáver Amigos de la Manda TV En vivo y en directo Ignacio Anchundio Por acá también está Que toma fotos Para también enviarlo A los distintos medios De redacción Amigos de la Manda TV Mientras tanto La policía acoteja Datos Se han marcado Hasta el momento Se han marcado Un solo indicio balístico Según lo que veo Allá al fondo Un solo indicio balístico Pero fueron Varias detonaciones Amigos de este proceso Fueron varias detonaciones Las que se escucharon Aquí amigos de Hola Manda TV En vivo y en directo Transmitiendo Dios mío Una escena Bastante fuerte Insisto Acá lo que ocurrió Fue de loco Fue una locura Fue una locura Nosotros salimos corriendo Incluso a dos cuadras Aquí nos encontramos Con Un incendio En un vehículo Estaba prendido En llamas Prendido Y alcanzamos a ver Las llamas vivas Humo salía de los cielos Mientras que las balas Por acá chispeaban Amigos de este proceso Medio de comunicación En vivo y en directo Continúa la policía Mire Ay Ya han marcado Los indicios balísticos Hasta el veo 10 indicios balísticos 11 11 indicios balísticos Ay Dios mío Mire Ven Eso ha sido Pero es Bala y bala 11 indicios balísticos Amigos de Hola Manta TV Ya vemos Ahí está el número 11 Ahí está Sobre el pie del policía Ahí está el número 11 11 indicios balísticos Amigos de Hola Manta TV Miren 11 indicios balísticos En vivo y en directo Una escena bastante fuerte Los moradores Han apostado por acá Están bastante consternados Por esta escena Amigos de Hola Manta TV 11 indicios balísticos Es lo que se ve por acá Es lo que se ve por acá Amigos de este prestigioso Medio de información Instantes En que La policía Está interviniendo Y todo fue al pie De la farmacia San Gregorio Como pueden observar Miren Porque ahí está la policía Miriendo Ahí está Ahí está la policía Miriendo Miren ¿Cómo dice? En pleno máforo Dice la señora En pleno máforo Dice por acá Miren Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Ay Dios mío La hizo famosa La señora La hizo famosa La señora Con el máforo Máforo Ay Dios mío En vivo Bueno Ya llega La unidad de medicina legal Amigos de Hola Manta TV Ya llega La unidad de medicina legal A ver Vamos Llega el vehículo De medicina legal Para levantar el cuerpo Mami Vamos a ver Vamos a ver A ver Primero veamos Cómo se ubica el vehículo Bien A ver Ya Amigos de Hola Manta TV Van a subir el cuerpo En estos momentos Amigos de Hola Manta TV Por acá la gente Fíjate A ver Repórtese Repórtese Aquí Ahí está Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Ya llega por acá Medicina legal En la unidad de medicina legal En donde sería trasladado El cuerpo Hacia el centro forense Para practicarle La autopsia de ley Amigos de Hola Manta TV En vivo Y en directo Amiga Bastante asustada Por ese tipo de hechos Sí Mucho miedo ¿Y usted escuchó Las balas? ¿Sí escuchó las balas? No, yo no ¿Ya escuchó las balas? ¿Vio la multitud y se vino? Sí Ahí llega otro familiar Amigos de Hola Manta TV Ay, se pone el pie Está sobre el cuerpo Ay Dios mío Qué pena de verdad Ya se lo llevan Parece que es la esposa Parece que es la esposa Especulamos Ay Dios mío Ay Dios mío Hidrojar Empresa pública De agua potable Dejar a Mijol Le dice a todos ciudadanos De ese video cantón Que Paguen su planilla Pónganse en el día Y reclamen un ticket Reclamen un ticket para Ahí llega también la mamá Ay Dios mío Llega la mamá De la persona Llega la mamá Qué dolor Ay Dios mío Qué dolor Empresa de agua potable Dejar a Mijol Reclama Tu ticket Poniendo el día En tu planilla Y entra al sorteo De fantásticos Electrodomésticos Hidrojar Empresa pública De agua potable Dejar a Mijol Déjame ver a mi hijo Dice Déjame ver a mi hijo Dice Déjeme ver a mi hijo 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 Amigos de la Manta TV A romper al cordón A ver Aquí se ve A ver Amigos de la Manta TV Ahí está En vivo y en directo Amigos de este Preso de la Información Son los instantes En que llega la señora Madre de la persona Fallecida Y los gritos Son bastantes Desgarradores Déjame ver a mi hijo Es lo que dice Y se escucha Una situación Bastante fuerte Una escena Bastante dolorosa Es la que se vive Acá amigos de la Manta TV Llegan familiares Acaban de llegar familiares Y dicen Déjame ver a mi hijo Lo que grita la propia madre Se está sufriendo una crisis Se está sufriendo una crisis En este momento Una crisis de ataque Amigos de la Manta TV Se está sufriendo una crisis Miren eso Qué dolor De verdad Qué dolor Se ahoga Se ahoga la señora Se está sufriendo la crisis Ay Dios mío Ahí están Poniendo el cadáver En la camilla metálica Para llevarlo Ay Dios mío Santo De verdad Qué pena Mi Dios Agua Vitali Agua Alcalina Agua Fina Queda en el barrio La Paz En la avenida Avenida 300 Y calle 207 Agua Vitali La mejor agua de Manta Restaurantes Hawaii En Tarki Sin charrones de pescado Ceviche De todo en Restaurantes Hawaii Bien son los instantes En que Ya se va a proceder A subir El cadáver Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Vean ustedes Son los instantes En que Se pone Se ubica el cadáver En una camilla metálica Para trasladarlo Hacia la unidad De medicina legal Y posteriormente Llevarlo Hacia el centro De ciencias forenses La familia Está con mucho dolor Amigos de Hola Manta TV Bueno Escena bastante fuerte Como podemos observar Ya ingresan el cadáver Como podemos Ingresan el cadáver Amigos de Hola Manta TV Hacia la unidad De medicina legal En la misma posición En la misma posición En que lo encontraron Boca abajo Así En la misma posición Lo llevan Para quizás examinarle Y no alterar mucho En la hora de la autopsia Quizás El procedimiento Amigos de este proceso Medio de comunicación Cierran la camilla metálica Cierran la camilla metálica Amigos de este proceso Medio de información Cierran la unidad De medicina legal Luego de que ingresan La camilla metálica Ahí vean ustedes Que escenas Bastante fuertes Ignacio Averiguense el nombre Ignacio Averiguense el nombre Haga algo Ignacio Por ahí Por la patria Vamos a ver Si logra averiguar El nombre Ignacio El nombre de la persona fallecida Amigos La señora madre Ha sido una crisis Tiene el nombre El nombre No tiene el nombre todavía No han conseguido todavía No se consigue todavía el nombre Amigos de la Manta TV De la persona fallecida Pero si están por acá Familiares y todo Ay Dios mío De verdad Que fuerte Son escenas bastante fuertes Bastante dolorosas Bastante desgarradoras Amigos de Hola Manta TV En los instantes En que la policía Ya desarrolló El procedimiento respectivo Acá Se levantó el cadáver Acá ocurrió Una escena de películas A ver Queda Sangre Queda en la vereda Queda sangre en la vereda Amigos de Estudios Medio de Comunicación Bueno Vamos a tratar de conseguir El nombre de la persona Amigos de Hola Manta TV Que yace Ya en la unidad de medicina legal Y que será transportada Hacia el centro de ciencias forenses En vivo y en directo Escenas bastante fuertes Insisto Ni en Netflix ve estos capítulos Ni en Hollywood ve estos capítulos Yo creo que voy a tener que Hacer como Netflix Pague por ver ¿Qué les parece? En vivo y en directo Todo bien Todo bien Ni en Netflix ve estos capítulos Verdad Ni en Netflix Oiga En vivo y en directo Amigos Oiga Vimos un carro incendiado En llamas Y vimos una escena Pero bastante fuerte Era bala por todos lados Las balas sonaban Vean Ay Dios mío Pum 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 Por acá de pronto En vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Por acá preguntan ¿Cómo eran las balas? ¿Cómo sonaban las balas? Le estoy graficando ¿Cómo sonaban las balas? Oiga Unas cosas Pero De verdad Bastante fuerte Amigos de este Precioso mío de información Insisto La policía interviene De manera oportuna Ya la escena Ya continúa Acordonada por acá Es el panorama Que se vive Amigos de este Precioso mío de información Panorama que se vive En estos instantes Miren ustedes En vivo y en directo Ahí están Rostros bastante silenciosos Rostros preocupados Amigos de Hola Manta TV Rostros Bastante Rostros Muy complicados Amigos Ay Dios mío Ay Dios mío No se saben los nombres No se saben nombres Vamos a tratar de conseguir Los nombres Amigos de Hola Manta TV La esposa La esposa Está allá La que se va El polmico Están los familiares Abilíguen los nombres Bien A ellos son familiares A ellos son familiares Abilíguen el nombre Pregúntale 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 Ay Dios mío De verdad Suena bastante fuerte Amigos Vamos a averiguarles el nombre Amigos Para ya cerrar el envío Vamos a averiguarles el nombre Y a ver si tratamos De entrevistar A A A un alto rango Policial Para que nos dé Declaraciones Amigos Este proceso Me dio información Sobre Esta situación A ver Estamos tratando De averiguar el nombre De la persona Oye si Vamos a ver si El nombre Tiene el nombre El nombre El nombre No Todavía no tiene el nombre Bueno Por acá la persona Tiene el nombre Amigos de Hola Manta TV Por acá llegan ya Los compañeros de TC Para que ustedes puedan ver También el resumen De la información Carlos García Se llama Carlos García El fallecido Carlos García Sería el nombre Del fallecido Amigos de Hola Manta TV En vivo Y en directo Carlos García Ahí están los fans de Hola Manta Saludos Saludos Ahí están los fans de Hola Manta Saludos amigos de Hola Manta TV Carlos García Se llama Se llama El fallecido Carlos García Carlos García Sería el nombre El fallecido Carlos García Amigos de Hola Manta TV Ahí están los fans Ahí están los fans Un saludo Ahí están los fans ¿Todo bien? Listo Ahí está Ah, ya vea Miren, hay información calientita por acá Él vendría a cerrar la farmacia Él venía allá a cerrar la farmacia, amigos de La Manta TV Carlos García sería el nombre de la víctima Él venía a cerrar la farmacia, amigos de La Manta TV Carlos García sería el nombre de la víctima, amigos de La Manta TV Él venía a cerrar la farmacia Carlos García Él venía a cerrar la farmacia Por eso es que también habíamos varias personas uniformadas Ahí, amigos de La Manta TV, vea Ay, Dios mío, por acá están los panas Ahí están los panas, que saluden ahí, saluden Están los panas, amigos de La Manta TV Oiga, qué bestia Ahí me sorprendo todavía con esta información que me acaban de dar Homónimo, homónimo Homónimo Sería el nombre, no sabemos si es cierto Me voy en directo Sería el nombre Oiga, sería Oiga, sería el nombre, no sabemos todavía si es cierta El nombre de la persona fallecida Pero vamos a confirmarla Vamos a confirmarla, amigos de La Manta TV Con los propios familiares A ver si nos dan Este, datos Precisos Pero nos dicen que vendría a cerrar la farmacia Por eso es que vemos también Vimos a varias personas Uniformadas ahí O con el uniforme de la farmacia San Gregorio Por eso es que Nos llaman Bueno, aquí hay un rompecabezas Que Tatiana Tovala, la reina de la crónica roja Estará prácticamente detallándoles Detallándoles Tatiana Tovala, la reina de la crónica roja Estará ya detallándoles También en Tormenta Informativa Estaremos resumiendo la información Ya detalle a detalle Con toda la investigación del caso Y aquí salimos Rumbo a recoger los detalles Amigos de Hola Manta TV Para ponerles al tanto de la información Bien Nosotros vamos a cerrar nuestro en vivo A ver, déjeme ver si algún policía se va a pronunciar Algún alto miembro de la policía se va a pronunciar Bueno Bueno, me parece que no Pero aquí vamos a cerrar nuestro en vivo Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Desde la misma escena del crimen Amigos, este prestó mi información Resumiendo El único premio que pido A ver, oiga, un David Está bien hundido Hable serio Con razón que la gente pedía audio Audio pedía a la gente Hable serio Siempre Ignacio Dios mío Siempre Ignacio Dios mío santo Bien En vivo y en directo El único premio que pedimos Es que ustedes compartan Compartan nuestro en vivo Compartan nuestra emisión Compartan Es el único premio que pedimos Para mantenerles siempre Al día de la noticia Compartan Es el único premio Que pedimos para mantenerles Siempre informados El día de hoy Una situación de película Insisto Ni en Netflix Ves estos capítulos Ni en Netflix Así que Por eso te pido que compartas Amigos de Hola Manta TV El único premio que te pedimos Para mantenerles No les cobramos En Netflix te cobran Aquí no te cobramos Entonces aquí el único premio Que te pedimos Es que compartan Compartan Y nosotros estaremos pendientes 24 a 7 de la información ¿Qué pasa? Van a dar declaraciones Vengan Ignacio Vengan, vengan Ignacio Van a dar declaraciones Amigos de Hola Manta TV Sobre los acontecimientos Escuchen Elvis Zambrano No era Carlos García Elvis Zambrano Luis Alfonso Banda Padilla Amigos de Diario La Marea En vivo estamos Transmitiendo Insisto amigos De Hola Manta TV Ni en Netflix Ves estos capítulos Veslos a través de Hola Manta TV Y comparten Comparten No, en realidad no tengo Todavía Únicamente que tiene Tres detenciones ¿Cuántos disparos? ¿En qué circunstancias Habría ocurrido las cosas? Al parecer venía a la farmacia A retirar a un familiar En ese momento Se acerca una camioneta Con sujetos identificados Y quienes atentan Contra la vida De esta persona ¿Qué sucedió Con las personas Que lo atacaron? Se dice que habrían Quemado un vehículo Tenemos un vehículo Abandonado Que posiblemente Todavía no sabemos bien Ya que estamos Haciendo la explotación De cámaras Un vehículo Que posiblemente Fue utilizado En este atentado Y estaba A una cuadra y media Abandonado Y está totalmente calcinado ¿Es un ataque Al estilo sicariato? Sí, nuevamente Tenemos un ataque En ese sentido Aquí en la ciudad ¿Cuántos fusiles Valísticos Y de qué calibre? Tenemos Con un calibre 223 Es decir De una alarma larga De un fusil Y 9 milímetros También Tenemos Indicios Indicios valísticos ¿Sería la víctima Número 39? La víctima Número 39 Aquí en Manta La víctima Estaba sola en el lugar Sí, llegaba A verle a un familiar Llegaba a verle a un familiar Y ahí le atentaron Contra la víctima ¿Vivía cerca del sector? El señor Vivía cerca del sector En esa información No tengo No tengo Gracias Gracias a usted Buenas noches Gracias al coronel Banda Luis Luis Banda Padilla Amigos de la Manta TV ¿El nombre? Elvis Zambrano Eder Luis Banda Padilla El nombre de la víctima Ah, de la víctima Eder Lord Zambrano Eder Lord Zambrano Eder Lord Zambrano Sí Eder Lord Zambrano Amigos de la Manta TV Sí Sí, va Eder Lord Zambrano Amigos de la Manta TV Eder Lord Zambrano Es el nombre de la víctima Amigos de la Manta TV Insisto Ni en Netflix Ves estos capítulos Los ves a través de la Manta TV Nosotros no te cobramos Como Netflix te cobra Pero te mostramos En vivo y en directo Estas escenas Bastante fuertes Ni en Hollywood Oiga amigos de la Manta TV Y el único premio Que te pedimos Es que compartas Compartas amigos de la Manta TV Para mantenerle siempre El día de la información Compartas Vamos a cerrar nuestro envío Mire Eder Lord Zambrano Son los nombres de la víctima ¿Qué pasó por allá? Ah, ya Van al vehículo Van al vehículo Ellos van al vehículo Nosotros ya venimos de allá Allá estamos Con las llamas vivitas Llegamos ahí Pero era que ardía Esto está que arde Está que arde Como el vehículo Que estaba en llamas A escasa cuadra y media Aquí amigos Esta persona En vivo y en directo Por acá hay declaraciones Que están dando una persona Y me robaron así Me tiraron a la pared Me quitaron el celular Y ya ¿Es inseguro? Es inseguro Claro Pero si la policía Me colaboró Hace el recorrido Pero no encontramos A la persona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué asesinato a ustedes ¿Cómo los deja? La verdad Nos impresiona Porque esto no había sucedido acá Entonces si es algo Que nos afecta Más tanto no podemos Estar seguros Porque si no nos roban Nos pasan algo Entonces es difícil ¿Por qué hay inseguridad? Tal vez hay consumo O venta de drogas En esta zona Lo que se ve No se pregunta Así es Entonces Por acá Si es bastante insegur Este sector La verdad Yo no sé Entonces Si es algo Que nos preocupa Como ciudadanos No sé No sé la verdad Yo Desconozco ese tema Bien No le cogemos el nombre Porque ya nos han dicho Que no demos nombre Bien En vivo y en directo Amigos de La Manta TV Acá Un nuevo hecho de sangre Una cosa Insisto De película El único premio El único premio que pedimos Para mantenerle siempre Informado Es que compartan Compartan Es el único premio Que pedimos Para mantenerle siempre Allí a la información Nosotros vamos a Mantenernos pendientes De lo que se pueda Generar acá Amigos de Hola Manta TV ¿Qué pasa por allá? Yo creo que van Van al vehículo quemado Nosotros ya estuvimos por allá Ah Acá hay más declaraciones No Hay más declaraciones A la prensa Amigos de Presión de la Información En vivo y en directo Oiga De verdad que la cosa Está bastante fuerte Bastante terrible La policía Imagino yo Que va a armar Un plan de acción Porque Ya son Varios los casos Insistimos En Manaví Son 136 muertes Violentas En Manta Son 32 muertes A ver 136 136 en Manta 39 en Manta 39 en Manta 136 en Manaví Así está Siendo Manta La ciudad Con mayor índice Seguida por el Carmen Así están las cosas Acá Amigos de La Manta TV Y bueno La mayoría Tiene que ver Tiene relación Con sicariatos Es lo que Se está viendo mucho Por acá Amigos Este presión En vivo y en directo Los instantes En que ya la policía Acaba de realizar su trabajo También está por el cuerpo De moros por acá Está el capitán Juan Carlos Medranda También allí Observando Y bueno También hubo Un vehículo incinerado Hasta aquí la información Nosotros vamos a despedir Nuestro en vivo No sin antes pedirles Nuevamente Compartan Es el único premio Que pedimos para mantenerles Siempre al día la información Compartan 24-7 Activados En el lugar de los derechos Donde los papas queman Insisto Ni en Netflix Ni en estos capítulos Que ves en Hola Manta TV En vivo y en directo Se despide Su servidor Gerardo Delgado Con cámaras de Ignacio Alcinta Tengan todos ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video